panorama latino su programa comunitario brindando la información confiable por más de 20 años y siempre ayudándole a vivir su mejor vida con nosotros en nuestro segmento si se puede tenemos el placer de tener a Angeli Cuevas Lucero estudiante del décimo grado de la secundaria Osborne bienvenida Angeli muchas gracias un gusto estar aquí y conocerlo Angeli cuál es la importancia de obtener buenas calificaciones yo creo que es importante porque las buenas calificaciones me podrían abrir muchas puertas en el futuro muchas oportunidades aunque yo creo que sí se pueden encontrar muy buenas oportunidades en que no tengamos tan buenas calificaciones pero es más difícil y creo que las buenas calificaciones si nos abren muchas puertas por ejemplo yo una de las cosas que más anhelo hacer es ir a la universidad y para eso necesito buenas notas entonces creo que esa es una razón muy importante por las cuales tener notas altas y Angeli qué consejo le darías a la juventud yo creo que uno darle a conocer al mundo que tenemos opiniones que tenemos una voz y defender nuestras opiniones y lo que creemos porque yo creo que muchas personas que son mayores creen que porque nosotros somos jóvenes no tenemos una opinión buena entonces yo creo que deberíamos dejar de saber que si tenemos una opinión y que podemos hacer cosas buenas en el futuro porque creo que hay muchos que piensan que no podemos y que no estamos haciendo cosas buenas por el hecho de que somos jóvenes por la generación que somos pero yo creo que sí han hecho muchas cosas buenas los jóvenes de ahora y también creo que otro consejo que podría dar es que tengan en cuenta que las decisiones que tomen ahora van a tener un impacto en el futuro y depende de nosotros si ese impacto va a ser positivo o negativo entonces es ahora cuando tenemos que ver si las decisiones y las acciones que tomamos son buenas o no porque al final y al cabo nos van a afectar a nosotros mismos Angeli muchísimas gracias por estar con nosotros en el show gracias fue un gusto estar en el show y gracias por invitarme gracias por ver el video